Estaba loco por verte y contemplar todo eso otra vez Y esos ladros que me dan placer, yeah Introduciste en mi cama todo ese cuerpo que conozco bien Y hacerlo de una y otra vez, yeah Sentir tu cuerpo, no pierdas tiempo Que hoy tiene que suceder No, puede ser la última vez Que nos volvamos a ver Hoy tiene que suceder No esperas a mañana Aprovecha que aquí mando yo Yo sé que mando, oíte de paisana No sé por ese booty, cabrón Y así te convencí, pa' en casa te llevé Me llamaste este weekend pa' que otra vez te dé Para que te hagas venir, pa' irle pa' coser Me llamaste este weekend pa' que otra vez te dé Bebé, yo quiero comerte otra vez No pierdas tiempo, yo me puedo morir Cruzamos camino y yo me rede en tu piel Y yo no puedo olvidar tu cuerpo encima de mí Brincando, gritando y fronteándome Las horas pasando y tú viniéndote Tu hombre llamando y tú riéndote Me siento como un diablo tentándote Voy a jarte pa' New York conmigo Hace frío pero yo voy a ser tu abrigo Volviéndote, lamiendote y apretándote to'a No puedo decirte un carajo porque la ti te dejo sola Te esperando acostada pasaba las horas Y yo la ensuciándose en otra escoba Tú eres mi llabrita, huya mi loba Sentí tu cuerpo No, no pierdas tiempo Que hoy tiene que suceder No, puede ser la última vez Que nos volvamos a ver Hoy tiene que suceder Brian Myers Chingando como si fuera la última vez Mi cuerpo enredado en tus pies En el piso número 10 Ahora chingamos en hotel Recuerda la primera vez que te llevo un motel No me olvido de esa noche en el yes Me dirás cuando salgas de la uni Ponte uno de los panties nuevos Untate el perfumí Que reserva un hotel en los estados uni Yo soy tu George Clooney Y tú mi nena Y si mañana es la última vez que vamos a chingar Baby tú y yo no le tememos a morir Hay velas con mi nombre que me quieren matar Quizás hoy sea la última vez que tú me hagas ver Ay, mami, vente arriba Muéveme la cintura y la barriga Tú no quieres que pare, quieres que siga Me lo escupe y me lo embarra con saliva Que cuando le mamo el toto le da coquilla a los pelos de la chiva Voy a viajarte pa' New York conmigo Hace frío, pero yo voy a ser tu abrigo Volviéndote la mía, no estoy apretándote toa No puedo decir tu carajo porque la ti te veo sola Estoy esperando acostada, pasaba las horas Y yo la ensuciándose en nuestra alcoba Que eres mi diablita, huy a mi loba Flow, la discoteca 3 Flow, la discoteca 3 Anuel, Real hasta la muerte Nio García Brian Myers Te cambiamos el juego, papi Te cambiamos el juego, papi Let's go Flow, la discoteca 3 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 Flow, la discoteca 3